Santo Domingo de los Áchilas es una de las provincias más importantes del Ecuador. Está ubicada en las estribaciones de la cordillera de los Andes, que le permite contar con un clima privilegiado. Sus ríos, vegetación y cascadas componen paisajes únicos, que se pueden contemplar en este punto de la geografía ecuatoriana. Aquí se asienta la nacionalidad sáchila, pueblo ancestral que se caracteriza por sus coloridos atuendos, costumbres, rituales y tradiciones. Al ser una provincia con un gran potencial turístico y productivo, uno de los objetivos de la Prefectura de Santo Domingo de los Áchilas se enfoca en la conservación de nuestros recursos naturales. Mi primer huerto ecológico es una propuesta que involucra desde temprana edad a niños y niñas, quienes reciben un kit con semillas, sustrato y divertidos stickers. Al sembrar estas plantas, los pequeños asumen el compromiso de cuidarlas y así se incentiva su amor por la naturaleza. El bosque Kazama es considerado el pulmón de la ciudad. En sus 13 hectáreas, acoge a 149 especies de flora, 71 tipos de ave, 11 especies de anfibio, igual número de reptiles y alrededor de 4 familias de mamíferos. A través de visitas guiadas, propios y extraños, pueden conocer la riqueza de este ecosistema y su biodiversidad. En el vivero provincial, se producen cada año cientos de especies frutales, ornamentales y forestales que son empleados en procesos de reforestación. Más de un millón de plantas han sido entregadas a unidades educativas, organizaciones y personas interesadas en la conservación de su entorno. Como parte de las acciones de mitigación, en el año 2016, la prefectura ejecutó la estabilización de taludes con la aplicación de bioingeniería mecánica para mejorar los factores de riesgo de ayuriquín. Esta es la primera experiencia de este tipo en el Ecuador, con resultados positivos. También hemos realizado el proceso de protección y delimitación de la franja en las riberas del río Damas, con especies destinadas a evitar la erosión. Proceso que hemos replicado en los afluentes cercanos a las siete comunas Sáchilas. Ahora, asumimos un nuevo reto, de la mano de la empresa privada, para crear el primer corredor biológico para la conservación de la biodiversidad en Santo Domingo de los Sáchilas. El objetivo es recuperar 83 hectáreas de áreas degradadas, en una extensión de 52 kilómetros, desde el kilómetro 13 de la vía Quirindé hasta el bosque protector La Perla, para el establecimiento de franjas de protección que sirvan para el desplazamiento de muchas especies de flora y fauna silvestre de la provincia. ¡Juntos lo logramos!